la asamblevista Ronnie Aliaga. Gracias, presidente. Un saludo a todos los medios de comunicación que se conectan a través de las plataformas de las redes digitales. A la ciudadanía, sobre todo, que sigue pendiente, pendiente de estos temas que estamos tratando el día de hoy en la Asamblea Nacional. Qué bueno que este pleno se decidió, luego de tanto tiempo a tratar un tema tan importante, al que parecería que le estaba rehuyendo. Esta problemática, que es lamentablemente una realidad que tenemos hoy en día de la lucha contra la corrupción, es necesario que la Asamblea Nacional decida por hacer un cambio en la esencia de esta nefasta tradición de la historia política del Ecuador. Esta patria tan bella que nos ha visto nacer, que ha demostrado que puede ser una potencia en el desarrollo, en el arte, en la ciencia, en la tecnología, que tenemos mentes brillantes para destacar, fuerza para trabajar, que podemos mejorar o construir nuevas escuelas y hospitales. Pero, asimismo, durante los tres últimos años, esta misma patria ha sido vilipendiada con mecanismos aberrantes por una oscura, avergonzante y vieja tradición del aprovechamiento, enriquecimiento y acumulación, que vino a instalarse con este régimen y que se ejecutó con parte de quienes deberían estar generando más derechos para los ciudadanos, respetar los que ya existen y responder al mandato popular de quienes confiaron y dieron sus votos para representarlos. Señor Presidente, señores legisladores, hoy nos meten a todos en el mismo saquillo. Algunos pretenden posicionar en el imaginario colectivo que todos somos como estos, que durante los últimos tres años, con bombos y trompetas, ofrecen mentiras, planean desfalcos y hacen quedar mal a la clase política, pero sobre todo hacen quedar mal a los jóvenes y aparte de eso dicen que son los mejores y se hacen llamar la voz del pueblo. Y sí, son esos mismos que piensan que porque tienen padrino o madrina quedarán en la impunidad, pero ya es público que la madrina ha sido la que repartía todo, pues. Afortunadamente hemos demostrado con solvencia que todos no somos así, que hay gente decente en este pleno, y estoy seguro que con la votación de estas mociones, de esta resolución, lo vamos a demostrar. El propio legislador acusado se encargó de demostrar quién es. Ese mismo personaje al que solo le faltaba una copa de vino para celebrar que renunciaba, como para que no quede duda de su cinismo y las estrategias nefastas que usará con tal de que su caso quede impune. Decía que lo iban a absolver. Mientras hoy en día las muertes por la pandemia y la falta de hospitales ya dejaron de ser noticia, nadie le responde al pueblo y sobre todo a los manavitas. Somos una asamblea nacional que enfrenta el despertar del pueblo. Este pueblo cansado de los abusos, cansado de estas estructuras que defienden a familias enquistadas en el poder y a las mafias. Estamos en una etapa de transición donde el cambio político debe ser un referente. Debemos regresar a revisar los principios básicos de nuestras funciones. He escuchado como ciudadano promesas enormes, amplias, utópicas y además he visto que no se cumplen porque luego estos personajes prometedores aprenden discursos que se convierten en sus excusas. El caso de Mendoza debe ser el comienzo de esta búsqueda de estructuras mentirosas y compromesas como excusa para hacer dinero, aprovecharse y enquistar este virus que nos afecta a todos y no nos deja evolucionar y no nos deja desarrollarnos que es la corrupción. Veo sociedades llenas de formatos y figuras sin ética que usan el nacionalismo como comercio pero cuando el pueblo les reclama huyen despavoridos. Dicen vivir por nosotros y trabajar para que tengamos mejores oportunidades pero no lo hacen. Lo que sí hacen es presumir sus grandes fiestas o sus grandes lujos que han comprado con dinero que le han robado a la gente humilde del pueblo ecuatoriano. Necesitamos un cambio y es que ese cambio es que este comportamiento miserable se detenga. Los ecuatorianos merecemos respeto. No podemos permitir que se siga jugando con las expectativas de todos. que nos acostumbremos a que nuestros hijos e hijas a personajes de sonrisas amplias que gritan ser la voz del pueblo y son los reivindicadores de las tragedias y solo son sinvergüenzas que dicen no ser responsables y no tener nada que ver. Cuando descaradamente su asesor, persona de confianza quien caminaba a su lado y demostraron una profunda relación la encuentran con más de 600 mil dólares en efectivo y armas de fuego. Que sea el caso de Mendoza, la punta del hilo que nos lleve a descubrir a todos los nombres y apellidos, a desenmascarar a las mafias, que nuestro actuar le dé al Ecuador el orgullo nacional que necesitamos para trabajar con fuerza y compromiso por la patria. que estos nefastos personajes como la ministra de gobierno que ha solapado, que ha opado y que ha, a conciencia, ha permitido todos estos abusos de estos nefastos personajes también respondan ante las autoridades competentes. Que este caso sea el comienzo de la historia final y no un intento más por socapar esta vergonzosa tradición que se ha reinstalado en la patria. Que ya no sea el lleve la zapada y la hipocresía, la característica general de los políticos, el cambio en nuestra generación es irreversible. Legisladores, con nuestros votos demostremos al pueblo ecuatoriano que somos los representantes que prometimos ser, que la lucha contra la corrupción no sea un discurso vacío, sino que venga acompañada de nuestras acciones. Muchas gracias. 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 Gracias.